hola qué tal amigos les saluda su amiga Sinorev en la pantalla están ustedes viendo los correos electrónicos que se recibieron una vez terminado el último diseño y pues podemos ver que a las 6.35 pm de el mismo jueves las envió Carmen Hernández quien es la ganadora del regalo por haber sido la primera y muchísimas gracias a todos los que enviaron de verdad que estoy bien contenta bien emocionada muy motivada para seguir con esto están viendo también en pantalla bueno los muestrarios que ella hizo están completos están todos hechos tal cual estuve revisándolos y bueno 24 horas Carmen para que te comuniques conmigo a partir de la publicación de este vídeo para ponernos de acuerdo con el envío de tu regalo muchas gracias a Claudia Galo de Corliz por haber sido patrocinadora de esta ocasión y bueno pues el día miércoles que es el límite para las envío de las prácticas chicos se estarán enviando a partir del día jueves más bien se estarán enviando ya los reconocimientos ya están listos quedaron muy bonitos espero que también a ustedes les agraden y espero contar con su presencia en el siguiente taller que será a partir de la primera semana de abril mientras tanto pues pueden seguir compartiendo suscríbanse y nos vemos pronto